A ver si querés, ahora vemos lo del link. Si querés compartírselo a la persona que quisiera ingresar. Vamos a dar comienzo a la actividad. Quería agradecerles por estar compartiendo esta tarde con nosotros en este conversatorio sobre violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+. En el día de hoy contamos con la participación de dos grandes personas expositoras. Una de ellas es Marcelo Ernesto Ferreira, que es arquitecto de profesión, pero es un reconocido activista, feminista, defensor de los derechos sexuales y reproductivos. Marcelo integró la Comunidad Homosexual Argentina y luego Gays de C, que fue la organización una de las que promovió la primera marcha del orgullo en Buenos Aires y luego en América Latina y el Caribe. Y además es fundador de la coalición de organizaciones LGBTIQ, que tiene trabajo ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Y actualmente es parte, miembro de Sinergia, Iniciativa por los Derechos Humanos, e integrante de la colectiva editora Moléculas Malucas, que se las recomiendo, en caso que no sepan todavía muy bien qué es, pues ir a todas las redes a buscarla. Bienvenido Marcelo, muchas gracias por estar aquí hoy. Y también está con nosotros Mariana Márquez, que Mariana es una abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene una maestría en Teoría del Estado y Derecho Constitucional por la misma universidad. Y realizó estudios de posgrado en la Oficina de Ginebra de las Naciones Unidas. Asimismo fue investigadora visitante invitada de la Universidad de Brown, de Estados Unidos, y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Avo Academy, en Finlandia. Y actualmente es directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. Así que bienvenida Mariana, un gusto también que estés hoy aquí participando. Voy a consultar antes en el chat, perfecto. Les voy a contar, la actividad va a durar una hora, tenemos una serie de preguntas preparadas tanto para Mariana y para Marcelo, y después vamos a tener un espacio para las personas, para que se estén participando de la actividad, puedan también hacer sus preguntas. No obstante, durante la conversación ustedes pueden dejar sus comentarios en el chat, y nosotros los vamos a tener en cuenta para ese posterior espacio. Antes de comenzar con las preguntas que teníamos preparadas, les quería contar a todas las personas que están hoy aquí presentes, que esta actividad, que tiene que ver con violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+, lo que apuntaba era un poco a recuperar ciertas fechas claves que se dan en este mes de noviembre, donde es la fecha de la Marcha del Orgullo acá en Argentina, que bueno, este año no se pudo salir a las calles, pero que también tuvo su celebración, el Día de la Memoria Trans, recuperar también el Día de Eliminación de Violencia contra las Mujeres, y también el Día de las Defensoras de Derechos Humanos, que es el próximo 29. Digamos, de alguna manera, recuperar estos hitos para generar un espacio que nos sirviera para conversar sobre la situación actual de la violencia contra ambos colectivos desde un análisis internacional y local, y teniendo en cuenta siempre que las experiencias no son homogéneas, ni para las mujeres, ni para las personas LGBTIQ+, entonces, teniendo en cuenta cómo las violencias adquieren distintas aristas según las propias identidades y experiencias de vida de estas personas. Y al mismo tiempo, esta actividad tiene que ver con una campaña global que Amnistía Internacional realiza todos los años, que se llama Escribir por los Derechos, y a partir de la cual lo que la campaña busca es visibilizar situaciones de vulneraciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, e invitar a personas como las que están hoy aquí participando en este conversatorio, y a cualquier persona, a tomar acción por los derechos humanos. Y cómo, quizás a veces pensamos que eso requiere como de algo muy complejo, requiere tener como muchos conocimientos, y la realidad es que invitamos a que escriban cartas a los gobiernos para que tomen medidas y actúen frente a las situaciones de violaciones a derechos humanos que están atravesando estas personas que son injustamente perseguidas, injustamente detenidas, o que están reclamando por justicia, y también escriban cartas para apoyarles a ellos. Ahí les compartieron en el chat el enlace de la web de Escribir por los Derechos. Les invito después de este conversatorio a conocer un poco más sobre esta campaña, involucrándose también ustedes como defensores y defensoras de derechos humanos. Puntualmente, relacionado con el tema de esta actividad, esta campaña Escribir por los Derechos apunta un poco a visibilizar, por una parte, la situación de la Defensora de Derechos de las Mujeres, Nassim Al-Assad, que está privada de su libertad en Arabia Saudita, ella es una defensora de los derechos de las mujeres, exigía que las mujeres pudieran conducir, como en cualquier otro país, y como las mujeres en Arabia Saudita, por el régimen que existe, están bajo la tutela de un guardián masculino, ella actualmente se encuentra detenida, y está afrontando un proceso judicial justamente por eso. Entonces, les pedimos a ustedes que se involucren, y manden cartas al gobierno para pedir por la liberación de Nassima. Y también está la historia de los estudiantes de Turquía, Melike y Osgur, quienes justamente, y por eso me interesaba particularmente que Marcelo estuviera presente en esta actividad, esos son parte del Frente de Solidaridad LGBTI de la Universidad Técnica de Ankara, y todos los años, desde 1996, celebran el Día del Orgullo, este año lo que sucedió es que les prohibieron en su universidad celebrar el Día del Orgullo. Ellos realizaron una sentada pacífica, y eso fue reprimido por la policía, y actualmente ellos se enfrentan a una posible condena a tres años de prisión por una sentada pacífica para defender los derechos de las personas LGBTIQ+. Entonces, estas situaciones, que nos parecen aberrantes cuando las escuchamos, y nos parecen de otra época, son cosas que hoy en día pasan, que son contemporáneas a nosotros y a nosotras, y que por eso es importante saber qué suceden, interiorizarnos, y también nosotros y nosotras poder tomar acción para que el mundo sea un lugar un poco más justo y un poco más igual. Así que, sin más, vamos a comenzar con la primera pregunta que va a ir para Marcelo. Marcelo, teniendo en cuenta que la violencia por motivos de género es una problemática de carácter estructural, que afecta la vida de las personas LGBTIQ+, quería preguntarte cuáles son los avances y desafíos en materia de derechos de personas LGBTIQ+, a nivel regional y local, desde tu experiencia, desde tu perspectiva. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que recordemos, juntes, la diversidad de los aspectos de la violencia, que a veces es como que se escapa un poco de la posibilidad de radar, y este objetivo último de la violencia que es anular al otro, al otro, a la otra, puede ser invisibilizarle, puede ser quitarle la voz, la posibilidad de expresarse, como el caso de Turquía, por ejemplo, o puede llegar a niveles de mucha mayor envergadura, que es lo que uno tiende a ver. En este sentido, si lo pensamos a nivel regional, sobre todo en el contexto del sistema interamericano, en los últimos 10 años ha habido avances sumamente interesantes. un poco producto de los avances que durante la misma época y previamente se fueron desarrollando en los países que integran el sistema interamericano. Pero tenemos toda una serie de reconocimientos, sobre todo que han partido de la Corte Interamericana y que tienen que ver con el mandato que los países del sistema han dado tanto a la Corte como a la Comisión Interamericana, y en una toda una gama de sentencias y de documentos que la Corte ha emitido ha ido poco a poco reconociendo derechos. Es muy el conocido caso de Karen Natala, esta jueza chilena que había sido separada de sus hijas por ser lesbianas, que fue uno de los primeros casos. Pero hay casos que abordan distintos temas como el último que salió de Azul Rojas Marín contra Perú que enfoca específicamente un tema de violencia institucional hacia una persona trans y lo que nosotros consideramos que es sumamente muchísimo más valioso todavía que estos casos es la opinión consultiva 24-17. Que les recuerdo un poquito, esta opinión consultiva es una potestad que tiene la Corte de que si algún país o algún órgano del sistema interamericano le consulta sobre la correcta aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es uno de los instrumentos más importantes del sistema y es el instrumento al que una gran cantidad de países de la región están vinculados porque se han comprometido a cumplir los mandatos de esta convención en el caso de la opinión consultiva 24 el Estado de Costa Rica le pregunta le consulta a la Corte Interamericana si el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género autopercibida están protegidos por la Convención Interamericana y la Corte hace un documento maravilloso que es esta Opinión Consultiva 24 donde no solo afirma que sí están contemplados en esta convención sino que además explica en qué medida y de qué manera los países deben cumplir y deben ordenar su alineamiento interno para poder brindar estas protecciones de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos recomiendo leer el documento es un documento muy extenso pero realmente es una de las herramientas más importantes que hoy día tenemos en la región en tema de protección de derechos ahora para trasladar esto a nivel local o sea consideremos que dentro de la región estamos en uno de los países a la vanguardia de reconocimiento de derechos y en avance de leyes y tenemos esta cuestión paradójica de o sea de experimentar en nuestro reglamento y en nuestro ordenamiento interno cómo funcionan esas leyes cuáles son los límites cuáles son las políticas públicas necesarias para implementarlas y cuáles son los problemas que por ahí las leyes no abordan porque nos encontramos con un montón de problemas de violencia por supuesto y que vamos sumarizando y nos damos cuenta que por supuesto las leyes son un instrumento pero que no van a solucionar el problema entonces tenemos una situación que yo llamaría experimental en función de las políticas públicas y de ver si funcionan o no funcionan cómo podrían funcionar mejor que en la medida que vayamos implementando esperemos que por lo menos vayan solucionando los problemas de las personas los problemas de la vida diaria de las personas creo que más o menos estoy en el tiempo ajustado no me quiero detener más muchísimas gracias Marcelo sí la verdad que es cierto que Argentina a nivel regional somos un país vanguardia pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer y por justamente retroalimentar quizás lo que sucede en toda la región y siguiendo con esta con esta idea digamos de tomar que la violencia por motivos de género es una problemática estructural y ya ahora más digamos una pregunta para Mariana observamos que justamente por las dinámicas sociales de este último tiempo que nos hemos visto digamos bueno atravesados por una pandemia que nos obligó a cambiar nuestras formas de relacionarnos en sociedad y con esto digamos nuestra vida en todo sentido pasa digamos pasa por redes sociales por distintas plataformas y lo que vemos es que este incremento en el uso de redes sociales también fue acompañado de un incremento en las agresiones que se dan en redes sociales que a diferencia de lo que sucede quizás con otras formas de violencia que hay una mayor percepción de lo que es violencia de género pero todavía no hay un cabal reconocimiento de estas agresiones como violencia sin embargo Amnistía Internacional tiene un fuerte trabajo a nivel internacional y a nivel local que de un tiempo esta parte viene dejando visibilizar esta problemática y hablando de ellas como violencia online entonces te quería preguntar cuál es la percepción de esta nueva forma de violencia los impactos y si hay efectos diferenciales pensando en la identidad de género la orientación sexual la etnia así que te doy la palabra María Muchas gracias Sofía es súper interesante también escuchar a Marcelo me encantaría poder seguir el debate pero por el tiempo bueno me circunscribo a tu pregunta por ahora y dejamos para el final totalmente yo creo que hay algunas acotaciones que son importantes hacer para entrar en tema vos ya señalaste algunos caminos súper importantes lo que estamos viviendo ahora yo creo que puso en evidencia un fenómeno que no es nuevo que ya viene sucediendo hace unos años del cual tenemos poco conocimiento cada vez más cada vez más actores involucrados interesados en trabajar el tema en entender el tema nos falta muchísimo por explorar pero no es algo nuevo pero también es cierto lo que decías con el incremento de nuestra vida online ahora en ese contexto pandémico yo creo que también es importante decir que no es algo temporario que lo que estamos viviendo ahora también está sentando las bases de una nueva nueva forma de vivir trabajar relacionarse ¿no? esperamos volver que llegue la vacuna que volvemos a nuestras interacciones offline pero lo cierto es que muchas de las cosas que se están diseñando ahora costumbres hábitos van a perdurar entonces también esto es importante decir porque establece también el tipo de sociedad que queremos construir juntes ¿no? pero no solo aumentó por la interacción y la convivencia online y el uso de las plataformas digitales el nivel de agresiones sino que también se vienen actualizando como todo lo que sucede con la tecnología las formas también de agresiones entonces tenemos los que trabajamos con derechos digitales estamos siempre reactualizándonos y atentes a estas nuevas formas bienvenidas todas estas personas que ahora hablan más del tema la otra cosa que yo creo que es importante como para hablar del tema en ese contexto es que esta agresión esa violencia que se da en el espacio digital no es otro tipo de violencia es la misma violencia que sufren las mujeres en sus vidas privadas las plataformas digitales en la vida virtual es una extensión de la vida privada reproduce los patrones de discriminación de opresión el patriarcado la homofobia todo esto se lleva al espacio digital y está marcado por estos mismos patrones de hecho vimos que las mujeres sufrieron un incremento importante en la violencia doméstica por el encierro con sus abusadores en contexto de pandemia pero también no se habla tanto estuvieron encerradas muchas veces en contexto de violencia y abuso en el mundo virtual sin conocerlo sin saber denunciar y muchas veces lo que pasa en esos contextos es que se salen se salen de algunos de estos canales y también pierden acceso a información no solo pierden la posibilidad de expresarse pero también pierden la posibilidad de acceder a información sobre canales de denuncia oportunidades laborales bueno y toda la vida que está ocurriendo en el mundo online como decíamos no es un fenómeno nuevo y yo creo que ahí voy a rescatar un dato de una encuesta que hicimos acá en Argentina y también en varios países del mundo de 2018 que mostraba que en el mundo de los ocho países que hicimos esa encuesta una de cada cuatro mujeres ya había sufrido por lo menos un episodio de abuso violencia en las redes sociales en Argentina ese número es una de cada tres o sea por encima del promedio de estos países que analizamos es muchísimo si nos ponemos a pensar y también es igualmente impactante el impacto en sus vidas personales antes de entrar en eso quiero solo rescatar solo para que estemos todo eso un poco en la misma en la misma página cuando hablamos de violencia online estamos hablando de violencias que suceden violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer que es la definición de violencia contra la mujer con el uso de tecnologías digitales puede ser por email puede ser por redes sociales incluso puede ser por zoom ahora por ejemplo en ese nuevo contexto estamos viendo nuestra nueva categoría de violencia que se llama el zoom bombing lo que sería como colarse en un zoom para atacarlo para infligir amenazas agresiones de contenido racial misógeno compartir imágenes de contenido sexual esto está sucediendo ahora y después están las figuras que conocemos más que es la pornovenganza por decirlo de alguna manera que es compartir imágenes íntimas sin consentimiento sería como la definición más adecuada las amenazas de violencia física o sexual el doxing que ahora volvimos a ver también acá en Argentina ahora hablamos de eso pero que es compartir información privada de las mujeres para exponerlas dirección mail, teléfono y muchas veces también se da el acoso dirigido que es una concertación de ataque contra una persona eso vemos mucho en Twitter más que otras plataformas porque la viralización del odio es muy fuerte en esa plataforma se reproducen muy rápido los mensajes que es como una unión como un ataque direccionado de muchas cuentas a veces involucrando el uso de cuentas automatizadas como bots hacia una sola persona no voy a entrar en detalles de eso pero solo para hablar un poco de los tipos de violencia que estamos contemplando en esa conversación después hay otras como decimos que se están recreando y reproduciendo lo que quería contar es que el impacto de esta violencia en la vida de las mujeres no se queda en el ámbito online entonces hay un impacto muy fuerte en la salud primero la salud física y mental y esa encuesta que hicimos también muestra muy claro eso los números son muy alarmantes de las mujeres de esa una de cada tres que ya habían sufrido violencia afirmaron un 49% o sea la mitad prácticamente había sufrido algún tipo de molestia o tensión desde ese episodio cada vez que recibían una notificación o un correo el 41% sufrió pérdida de sueño un 40% también menor concentración en las tareas cotidianas y el 36% perdón llegó a tener ataques de pánico estrés o ansiedad los números son bastante fuertes y eso bueno sabemos que la violencia offline la conocemos mejor pero lo que es importante rescatar que esto no es menor y muchas veces también la violencia empieza por mensajes de whatsapp por redes sociales y después se escala a cosas mucho más graves y ya hemos visto episodios de femicidios que empezaron con agresiones de esta forma entonces también hay que estar atentos a eso de hecho el 39% de las mujeres que encuestamos en ese momento o sea también casi la mitad de ellas o un número bastante importante empezó a sentir su seguridad física amenazada y un 24% la seguridad física de un miembro de su familia bueno dicho eso yo creo que otro impacto muy importante este sí también afecta a las mujeres que sufren las violencias en el ámbito de offline pero es muy característico el online es la restricción de su libertad de expresión cada vez más las plataformas son un espacio de activismo de movilización de acceso a información de intercambios de ideas de expresión de ideas y las mujeres que sufren violencia van dejando estas plataformas o directamente restringen su participación no las dejan cambian usan filtros para protegerse pero entonces restringen las posibilidades de interacción y lo que vimos en esa investigación que hicimos es que el 70% de las mujeres que habían sufrido violencia cambió su forma de usar las plataformas desde salir de la plataforma hasta hacer esos cambios que restringen sus participaciones y después yendo como más a tu última pregunta claramente no es lo mismo una mujer blanca cis heterosexual que la violencia que sufre una mujer bisexual una mujer lesbiana una mujer trans travesti y de género disidente en general así como no es lo mismo la violencia que sufren las mujeres afrodescendientes y otras minorías bueno no es una minoría las afrodescendientes pero que sufren en un contexto determinado en un local las mujeres que expresan una religión que tienen una discapacidad todos estos matices afectan muchísimo la forma como sufren tanto en la intensidad como en la forma y bueno hablando por ejemplo de nuestro tema más de hoy acá hay una investigación que hizo el equipo de ELA durante las elecciones del año pasado que monitoreó las candidatas a las elecciones y sus perfiles en Twitter y ahí por ejemplo la única candidata que teníamos en ese momento acá en la ciudad que es Paula Arraigada perdón la única candidata trans en ese contexto que fue monitoreada expresó claramente haber sufrido y lo vieron en su cuenta monitoreando agresiones específicamente direccionadas a su condición de persona trans a su identidad de género entonces para denigrir para disminuirla para rebajarla y eso lo vemos acá y en todo el mundo y mientras más esa persona se posiciona habla defiende sus derechos más atacada es por esta misma condición como un intento de disciplinamiento un intento de sacar a esa persona de la conversación y atacar no solo a ella sino a toda la agenda que ella representa toda la avanzada de derechos que ella intenta promover entonces eso es muy claro también y lo mismo vemos con las personas afrodescendientes que no me voy a entrar mucho en el detalle ahora pero hay números bastante alarmantes también en el trabajo de amnistía internacional en ese contexto Muchas gracias Mariana creo que es como lo que vos decías y que también decía Marcelo Marcelo que hablaba como de las distintas aristas que tiene la violencia y vos como mencionabas esto de que en realidad no es una nueva violencia sino que es la violencia que ya vemos en la sociedad que quizás ahora habita este espacio que no lo reconocíamos quizás como un espacio hace poco escuché a alguien decir vos decías espacio privado y decían en realidad que era como más un espacio público como un nuevo espacio donde la gente quizás habla sin ningún tipo de restricción entonces que importante digamos poder empezar a trabajar y a visibilizar este tipo de violencia sobre todo porque tiene que ver con lo que vos decías de qué digamos qué redes qué plataformas o qué mundo queremos construir juntos básicamente y ahora volviendo más a Marcelo y retomando esto que vos mencionabas sobre los avances en los últimos 10 años sobre todo en el contexto latinoamericano en cuanto a derechos de las personas LGBTIQ+. Vos mencionaste distintos tipos de antecedentes internacionales de la Corte de la Comisión también con sus informes y demás relevando la situación de personas LGBTI y al mismo tiempo digamos hay un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y en paralelo también en los últimos años lo que vemos es que hay un creciente impacto de narrativas antiderechos que buscan impedir las conquistas de derechos el ejercicio de derechos por mujeres y personas LGBTI entonces quería preguntarte porque sé digamos siendo vos parte de esta coalición ante la OEA digamos y por tu trabajo a nivel regional cuál es el impacto que tienen estos discursos estas narrativas antiderechos en el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI de las mujeres a nivel regional bueno en primer lugar a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el vínculo de estas narrativas y estas estrategias con la violencia o sea yo creo que casi en un 100% son todas estrategias de violencia porque en última instancia están destinadas a anular que otra persona acceda a sus derechos legítimos y están destinadas a anular a la otra persona básicamente y vos fijate los discursos por ejemplo la campaña con mis hijos no te metas está destinada a anular los derechos del niño porque es el niño el quien no tiene opinión y marca una potestad de los padres sobre el niño esto es lo que permite a los padres utilizar terapias de conversión utilizar los mecanismos que consideren necesarios para anular la voluntad del niño por ejemplo esto lo vivimos en por ejemplo en una o sea en la última asamblea general de la OEA mientras se debatía la resolución de derechos humanos se intentaron colocar dos párrafos que justamente indicaban este tipo de violencia que estaban apuntados a anular los derechos de otra persona uno es este el derecho de los padres que por supuesto inmediatamente los países tuvieron que negociar y tuvieron que destacar la importancia de los derechos del niño y que ese derecho de padres no podía oponerse al interés superior del niño y a su posibilidad de adopción y el otro es una este un párrafo que contemplaba el derecho de las instituciones de educación religiosa a seleccionar sin restricciones a sus educadoras y sus educadores y sin restricciones también es un concepto o sea está bien que las instituciones religiosas tengan la libertad de elegir pero no sin límites no pueden elegir a partir de conceptos discriminatorios o conceptos que intentan anular cierto tipo de población entonces todos los derechos por supuesto tienen límites el querer avanzar sobre esos límites implica eliminar el derecho de otra persona y es ahí donde es importante tener cuidado y analizar bajo esa luz todas estas narrativas que como vuelvo a decir tienen como último objetivo anular el otro y la otra y escuchando a la Mariana por ejemplo me hizo recordar la experiencia que tuvimos el año pasado en la Asamblea General de la OEA de Medellín justamente en esa Asamblea se producía la renovación de los cargos de comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dos candidaturas de dos comisionadas que habían pertenecido a la Comisión y se estaban repostulando y todas las estrategias o sea yo la escuchaba Mariana era el abanico de estrategias informáticas que se utilizaron contra estas dos comisionadas estaba representado tal cual ataque personal lo mismo que había mencionado sobre Paula Regal el ataque a los principios de las personas el ataque a las personas todo estaba representado ahí y lo que resultó interesante que por supuesto es un contexto muy particular porque es un contexto donde el factor cibernético puede tener una incidencia pero no es el único factor en una elección como esta imperante semejante despliegue de estrategias informáticas fue un total fracaso y eso también es interesante poder reflexionar sobre cómo juega en la vida real el factor virtual ¿no? qué capacidad de incidencia tiene que puede tener muchísima pero también tiene límites y eso es interesante poder reflexionarlo por otro lado en general yo creo que si es importante volviendo a la primera reflexión poder analizar cuáles son las estrategias porque también lo más preocupante de todo esto es que nuestros propios colectivos terminamos reproduciendo esas mismas estrategias y eso es lo más peligroso yo vengo de una o sea mi trabajo como de activismo que nació acá en Argentina nació con una iniciativa de cohesión en diversidad ¿no? de empatizar con el otro con la otra que era diferente a mí y esa unión yo creo que uno de los factores de éxito de nuestro colectivo en el país tiene que ver con esa solidaridad y esa unión y cuando esos vínculos se rompen yo creo que es una incidencia de un discurso que viene de otro lado viene de quienes quieren interrumpir derechos pero que nosotros estamos tomando ¿no? y te doy ejemplos ¿no? este el feminismo ter por ejemplo ¿no? que anula este ese es un discurso netamente copiado de antiderechos ¿no? y refritado el abolicionismo contra el trabajo sexual es otro son mujeres contra mujeres ¿no? esto quita fuerza a los movimientos y reproducir este tipo de prácticas yo creo que nos merece una reflexión sumamente importante Muchas gracias Marcelo sin duda que cuánto para decir a partir de todo lo que comentabas a mí lo que me quedó digamos fue cómo justamente estas cosas que pensamos estos nosotros como activistas y personas que trabajamos dentro del campo de los derechos humanos y que creemos y estamos comprometidos y comprometidas con los derechos humanos pensar cómo estos debates todo el tiempo surgen se renuevan y cómo todo el tiempo tenemos que seguir como en una trinchera para decir no esto en realidad es un derecho todas las personas lo tienen existen límites no se puede digamos discriminar a la gente porque los discursos de odio y hay un montón de cosas cuando vos mencionabas lo de los derechos del niño que la convención tiene más de 30 años y que al día de hoy se estaba buscando retrotraer digamos la concepción de niños y niñas no como sujetos de derechos sino como objetos de tutela de protección de tutela es algo que la verdad nos cuesta hoy en día pensar que tengamos que seguir dando estos debates pero la realidad es que sí por eso es importante estar al tanto de lo que está sucediendo para estar también preparados y preparadas y por supuesto creo que el gran desafío que tenemos las organizaciones es hablar en nuestras propias palabras y no magnificar otros discursos que van absolutamente en contra de los derechos que defendemos y ahora vamos a pasar a una pregunta para Mariana recuerden los participantes si quieren dejar sus preguntas en el chat son bienvenidos un poco bueno siguiendo toda esta conversación que estamos teniendo acá estamos en el marco de un incipiente debate por la legalización del aborto en Argentina y vemos que ya digamos hay un aumento en los ataques en agresiones a defensoras de derechos sexuales y reproductivos a quienes manifiestan a favor del aborto hay inclusive una convocatoria a realizar estraches a miembros del Congreso entonces esto viene en línea con un registro que Amnistia Internacional hizo de digamos de las violencias y agresiones a defensoras de derechos sexuales y reproductivos tanto en la dimensión offline como en la dimensión online en 2018 con dos informes pañuelos verdes y corazones verdes entonces quería preguntar Mariana qué impacto tienen estas agresiones en el trabajo que hacen las defensoras de derechos sexuales y reproductivos ¿cuántas medidas debería adoptar el Estado para prevenir y para proteger protegerlas de esos ataques y esas amenazas? Bien yo creo que es un poco más de lo mismo ¿no? puede ser que me dejen de escuchar ¿me escuchan? un problemita de conexión pero ya te escuchamos te escuchamos bien yo les dejé de ver 30 segundos no decía que es un poco más de lo mismo en el sentido de que eso ¿no? cuando de la misma manera que les activistes LGBTIQ+, y demás disidencias o incluso las personas militantes de los derechos de las personas afrodescendientes cada vez que se expresan no son más atacadas las mujeres que tratan ¿no? de elevar la vara de la protección de sus derechos luchan contra la eliminación de la violencia que ellas mismas sufren que terminan sufriendo más violencia a su vez ¿no? y que es ese intento de manutención del status quo jugando en su contra y un intento de anular la protección de esa gente entonces un poco más de lo mismo en otra vertiente y como decías eso quedó muy claro ahora en el contexto de la vuelta del debate legislativo sobre la legalización del aborto como hubo una escalada de esos ataques tanto en las calles ¿no? con los escraches con las convocaciones a los escraches que ahí es interesante porque combinan las dos formas ¿no? porque la convocatoria a los escraches se da muchas veces en las redes sociales con el uso de una de las figuras que hablamos al principio que es el doxing en el caso de la diputada Laura Russo vimos eso también como publicaron su dirección y convocaron un escrache ¿no? entonces la exponen la exhiben su dirección personal y convocan un escrache en su casa por la defensa de esta agenda y lo mismo pasó también con muchas activistas periodistas también que se expresaron que se expresaron formalmente públicamente por el cambio del estatus quo y fueron agredidas y amenazadas más que agredidas de una manera muy fuerte también recientemente ha salido en los medios acá en Argentina no sé si todos los que están acá son de Argentina pero las que están seguramente lo vieron que fue compartieron un mismo video o sea se ve que es un ataque concertado también en ese sentido ¿no? con estas personas donde había imágenes muy fuertes de violencia y se les amenazaba después de compartir ese video entonces esto está sucediendo y no es nuevo también cuando hicimos el informe que Sofía mencionaba es el Corazones Verdes y el Pañuelos Verdes también monitoreamos en 2018 cuando estaba el debate pasado en el Congreso cómo esta escalada sufrían las mujeres que portaban el Pañuelo Verde directamente en las calles y a las que llamamos Corazones Verdes para expresar simbólicamente a veces literalmente porque usaban el simbolito del corazón verde pero también simbólicamente es la que expresaban su conformidad con ese cambio legislativo sufrieron una intensificación de los ataques en las redes sociales los números grafican mucho esa intensificación durante el debate aumentó un 42% el lenguaje abusivo hacia las personas que se manifestaban a favor de la legalización del aborto y las amenazas de violencia sexual un 12% y de vuelta como la interseccionalidad de las agendas los comentarios racistas aumentaron durante el debate un 14% los comentarios homofóbicos y transfóbicos un 15% entonces ahí vemos una vez más que estas personas sufren una escalada principal un ataque más importante que las demás yo creo que ahí también hay que rescatar bueno vos hablabas de las responsabilidades del Estado ahora estamos viendo sabemos que el debate va a venir sabemos ya lo que ha pasado entonces no hay excusas para no prepararnos no hay excusas para no tomar medidas de prevención y en esto queremos ser como muy categóricos desde el amnistía internacional no tanto con los Estados y ahí sumo además otro actor que tiene una responsabilidad también en ese sentido que son las plataformas dueñas de las redes sociales o las empresas dueñas de las plataformas mejor dicho también tiene una responsabilidad en garantizar que cada episodio de denuncia puede ser cada episodio de violencia puede ser denunciado que las personas tengan conocimiento de estos canales de denuncia y ahí en estos casos estoy hablando tanto de los mecanismos de las plataformas de denunciar contenido violento como del Estado de recibir denuncias por violencia de género nosotras en Argentina tenemos la línea 144 para hacer denuncias pero no sabemos si las personas que reciben estas denuncias están capacitadas entienden la problemática de la violencia online qué recursos el Estado dedica para capacitar a esas personas si tienen recursos suficientes para trabajar más en esos contextos que entiendan que el debate también favorece que sepan distinguir el contenido de los ataques recientemente hace unos meses la ciudad de Buenos Aires empezó a hacer una campaña tímida en las redes sociales pero fue la primera el primer gobierno si se quiere que asoció las dos cosas y empezó a promover su canal de denuncia también para la violencia online pero eso es importante como concientización de las personas y estas cosas el Estado puede hacer desde sus distintas esferas administrativas entonces capacitación políticas de educación de concientización y fortalecimiento de los canales de denuncia el poder judicial también tiene que ser capacitado y después está lo mismo que buscamos para eliminar la violencia contra la mujer que son alcanzar las causas pre-violencia que son están más como introyectadas en la cultura social y eso hay que seguir trabajándolo bienvenido el Ministerio de la Mujer y Género en Argentina que yo creo que tiene una gran tarea en ese sentido pero la violencia online tiene que estar transversal a las políticas de eliminación de la violencia en el plan de erradicación de la violencia debe estar presente en la ley de eliminación de violencia que hoy tenemos en Argentina donde tenemos esa dimensión digital presente debería porque esto habilita los experimentos que decía Marcelo al principio pero tener un marco legal es importante para habilitar políticas que sepamos que funcionan o no funcionan pero que impulsen estas medidas entonces hay muchas cosas ahí para empezar a trabajar en muchos frentes y hay medidas más inmediatas en cambio legislativo en ese sentido no va a suceder ahora pero con el que tenemos ya se puede hacer muchas cosas y muchos experimentos también y no hay excusas para no hacerlo entonces me parece que tenemos que pensar en conjunto de los distintos sectores también de la sociedad impulsar esas medidas desde el Estado exigir espacios de participación y bueno garantizar que tengamos un debate más sano más plural más democrático ahora y en el futuro muchísimas gracias creo que es súper abarcativa la respuesta y creo que es clave esto que mencionabas en la última parte como el tema de la participación de que se garantice como la participación que las políticas públicas y demás se realicen con un enfoque participativo es fundamental y ahora después de estas distintas aristas y de todo lo que nos contaron hoy quería hacerles una pregunta a los dos digo en este todo lo que contaron en este momento no sé si es un momento de transición el que estamos atravesando en el mundo si es una transición temporal o será una transición absoluta o qué pero más allá de eso cuál es el rol que consideran que tienen las organizaciones de derechos humanos piensan que el contexto actual el contexto futuro inmediato inmediato presenta oportunidades para justamente digamos encontrarnos en un mejor lugar si se quiere pueden contestar cualquiera de los dos pueden empezar Mariana bueno arranco yo te vi con el micrófono abierto yo creo que una cosa ya lo dijeron pero quiero rescatar en ese contexto me parece clavísima el trabajo Marcelo que es que nosotros nos pensemos también en la no reproducción de muchos de estos patrones yo creo que arranca por ahí yo creo que esa reflexión debe ser constante y colaborativa y no se habla tanto de eso me parece que es importante seguir hablando de ese tema y ayudarnos mutuamente después me parece que tenemos que producir mucha información bueno de todos los temas que venimos hablando de distintas aristas pero hay muchas cosas que no conocemos y para trabajar esos temas sobre todos los temas más nuevos que involucran la tecnología la hablo desde ahí porque bueno estamos en la temática pero también hay muchos otros hay que generar información y de forma colaborativa me parece también desde sociedad civil con academia con expertas expertos que entienden del tema de distintos campos también de conocimiento porque cada vez más no podemos circunscribirnos a un campo solo y creer que de ahí vamos a solucionar problemas o sea el mundo que vivimos es muy complejo hoy en día entonces necesitamos poner todo este conocimiento en conjunto y de una manera colaborativa exigir espacios de participación como hablamos también en la reformulación de leyes políticas y medidas en este caso también quiero recordar de vuelta que no es solo al Estado hay otros actores que pueden ser el principal garante de la protección de los derechos humanos como lo es el Estado pero también tienen responsabilidades como las empresas si hablamos de violencia online las empresas que detienen las plataformas digitales por los principios rectores de Naciones Unidas para las empresas tienen la responsabilidad de evitar con medidas concretas que sean violaciones de derechos humanos en sus actividades entonces ahí hay que exigir también a esas empresas tener un diálogo con ellas llevar ese conocimiento que estamos produciendo la información que tenemos y movilizarnos yo creo que eso es muy importante también compartir el conocimiento que tenemos con el resto de la sociedad y poder movilizarnos no sé si se escuchó al final se escuchó perfecto se cortó un segundo pero se te escuchó re bien muy bien yo sí me gustaría retomar bueno esto que también retomó Mariana primero ver cuáles son las bases y las estrategias de nuestro activismo o sea no podemos pensar que hacemos este activismo en derechos humanos utilizando la violencia de invisibilizar al otro o a la otra de descalificar al otro o a la otra de no escuchar de no empatizar con el otro o la otra que opina distinto que nosotros esto me parece que es una es una cosa es una cuestión fundamental digamos no no podemos reproducir las herramientas del enemigo para hacer nuestro activismo esto no lo podemos permitir en segundo lugar es la obligación esto nos o sea nos obliga a hacer una hipospección y un monitoreo a nosotros y el monitoreo que hacemos cotidianamente para identificar denunciar sumarizar y dar a conocer cuál es el contexto de violencia en el que vivimos y identificar bien cuáles son las prácticas hay prácticas que parecen muy inocuas la invisibilización y que no es que las vemos o sea las vemos en la calle en espacios y magnéticos pero las vemos en organismos de derechos humanos o sea esta cosa de no escuchar voces interpeladas de eliminar las trabajadoras sexuales de sus voces no pueden ser escuchadas por ejemplo esto es un mecanismo de violencia y se ejerce a todo nivel y esto hay que realmente hay que pensar el otro tema es ver cómo abordamos cada uno de los temas por ejemplo se dio una situación paradójica también también en la última asamblea general de la OEA hay un reclamo de las organizaciones antiderechos hacia la Comisión Interamericana de Mujeres porque por supuesto la Comisión Interamericana de Mujeres identificó la familia como uno de los lugares donde la violencia proponera como ya sabemos desde hace añares que hay documentación y estudios y conocimientos para el sistema entonces esto se vive como un ataque a la familia y también hay que ver y retomar la mirada si queremos fortalecer la familia no podemos permitir que la violencia prospere o sea es importante o sea entonces un movimiento antiderecho que busca fortalecer la familia como base de la sociedad protege la violencia dentro de la familia ¿cuál es el sentido? entonces yo creo que es un poco también el análisis de los discursos y donde la violencia hace que nuestros propios discursos pero también los del resto sean contradictorios ¿eh? como y o sea y también tener conciencia que la la violencia transversaliza todo eso hay que tener conciencia porque si no no vamos a poder trabajar eficientemente en contra de la violencia sí creo que estamos más que más que de acuerdo que creo que en base a lo que vos mencionabas quizás a nuestros feminismos y a nuestras perspectivas de derechos humanos a veces le falta un poco un enfoque interseccional es imperativo y es urgente y que es necesario incorporar para dar voces a esos otros y darles espacios también no pensar que podemos siempre hablar por todas las causas sino justamente apoyar a que esas otras personas esas otras comunidades esos otros grupos sean quienes hablen por sí y quizás el rol de otros sea más técnico más de apoyo más de habilitar digamos esos espacios y sin duda digamos esto que siempre es una revisión constante porque estamos atravesados por una violencia arraigada en nuestras formas de socializarnos en nuestras formas de vida entonces es importante esto estar atentos y atentas y repensar y repensar también cómo respondemos muchas veces para no reproducir ciertas herramientas que como vos dijiste entre comillas lo digo del enemigo si se quiere no sé si tienen alguna pregunta pusieron un comentario en el chat preguntando sobre si tenían alguna opinión sobre el fallo de casación del caso de Diana Zacayán no sé si alguno de ustedes quisiera tiene alguna opinión o no sobre eso no sé Marcelo si estamos por hablar o no no te no bueno evidentemente creo que ya sabemos qué más podemos opinar nos parece es invisibilizar una situación digamos es una situación no reconocer cuáles son las circunstancias de este hecho no reconocer cuáles son los móviles o sea creo que es pretender tapar el sol con la mano parece que no sé la verdad que se ha dicho tanto que no sé qué agregar al respecto es bastante fuerte Sí es importante que que el Poder Judicial o los operadores jurídicos adquieran una perspectiva de géneros al momento de de acercarse hacia los casos que les llegan y al momento de dictar sus sentencias también bueno estamos ya llegando a los últimos minutos yo quería hacerles una pregunta si quieren pueden responderla por ustedes o por las organizaciones o por lo que como prefieran pero yo les quería preguntar si ustedes piensan que cualquier persona puede ser un activista de derechos humanos o si es necesario no sé haber estudiado derecho o haber no sé militado durante años qué consideran ustedes sobre esto es una pregunta que no requiere de una de una respuesta técnica sino que lo contesten más bien de sus experiencias personales Yo creo que o sea el activismo si no es diverso no es activismo en cualquier lugar o sea la sociedad la sociedad es multifacética y es necesario tener una mirada activista como dijimos como dijo Mariana como vuelvo a repetir yo de introspección y de ver cómo actúo con el otro con la otra cómo le reconozco cómo le escucho y eso ya es un primer activismo tener una actitud de docencia de saber explicar cuáles son mis problemas y los problemas de mi comunidad y saber hacerlos entender y tener paciencia como cualquier docente debe tener para que el otro entienda eso es una actitud de activismo yo creo que cualquiera puede ser activista y yo creo que es un deber cívico es un deber cívico para nuestra comunidad para la comunidad con la que vivimos y para nosotros mismos también porque es yo creo que es en base de esa actitud donde uno construye su autocrítica yo 100% de acuerdo Adiero yo creo que empieza el activismo empieza con la autocrítica empieza con entender nuestras propias limitaciones nuestro desconocimiento querer comprender más cuando hablas de derechos humanos ya estás intentando entender algo ¿con qué son los derechos humanos? ¿por qué me tengo que posicionar? para mí eso ya es una actitud activista y después son las pequeñas acciones con las que uno empieza una y una empieza a actuar en ese campo de posicionarse es de hablar con un miembro de tu familia con algún amigo todo esto es activismo hasta promover y movilizar y convocar y posicionarse resistir porque también exponerse según todo lo que ya hablamos es estar sujeto sujeta a recibir agresiones entonces entender también esto saber protegerse pero bueno podemos seguir hablando muchísimo pero la respuesta es un super sí cualquiera de nosotras nosotres puede ser activista y esperemos que seamos cada vez más muchas gracias Mariana muchas gracias Marcelo la verdad que son super inspiradoras sus respuestas y creo que todo lo que contaron hoy que compartieron con nosotres también Valeria una de las participantes en el chat nos puso que todas las personas podemos militar los derechos humanos basta con tener una mirada que pueda percibir la empatía la equidad y la solidaridad creo que estamos absolutamente de acuerdo ya llegamos al final casi de este conversatorio quería agradecerles a Marcelo y a Mariana por haber compartido esta hora con nosotros la verdad que para mí fue un placer y fue muy agradable y a todas las personas que participaron les agradezco por haber estado con nosotros les recuerdo que pueden ingresar a la página de Escribir por los Derechos que se las compartieron y ahora se las vamos a volver a compartir para conocer más sobre la campaña para conocer más sobre las historias que involucra esta campaña y para brindar también su apoyo a estas personas como para pedir a los gobiernos que tomen medidas ante estas situaciones injustas así que muchas gracias Mariana y muchas gracias Marcelo Gracias a vos Sofía y a mis tías y por supuesto un gusto a Mariana compartir este paso contigo Igualmente muchas gracias y un gusto enorme aprendí muchísimo y bueno espero poder que podamos seguir teniendo esa conversación Ya lo creo Muchísimas gracias 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 Gracias.